La Bolsa Mexicana de Valores y los bancos suspenden operaciones este viernes 16 de septiembre por ser día festivo al conmemorarse el 212 aniversario del inicio de la independencia de México. La Asociación de Bancos de México recordó que pese al cierre de las sucursales bancarias, los clientes tendrán a su disposición más de 59 mil cajeros automáticos y 48 mil corresponsales bancarios, así como la banca digital, la banca electrónica y la banca telefónica, las cuales operan las 24 horas todos los días del año. Aunque los bancos que ofrecen servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público este día en los horarios tradicionales, no obstante que es festivo. Se les recuerda a los clientes de la banca que de acuerdo con la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente sin recargos. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.